Hay vientos contrarios Hay vientos contrarios En tu navegar Quieren destruir tu vida Quieren cambiar el rumbo De tu meta al llegar La tempestad se empurece Tu vida desfallece Entonces te preguntas ¿En dónde estás, oh Dios? Calmando la tormenta Diciendo no te vas Contigo yo voy Señor, llegaste tú A restaurar mi vida Señor, llegaste tú A darme nuevo arriendo Cual poderoso gigante La tempestad calmaste Señor, eres tú Señor, llegaste tú A restaurar mi vida A restaurar mi vida Señor, llegaste tú A darme nuevo aliento Cual poderoso gigante Cual poderoso gigante La tempestad calmaste La tempestad calmaste Señor, eres tú G corrida a la tempestad Tặngo la tempestad